y pero no completa pero donde te la quitaron a pasos entrando a a los pinos cuando hace como 15 días como andaban ellos y cuando está valorado tu pasola bueno estaba desayunada pero antes cuando tú la compraste cuando te costó 80 mil pesos vemos que apareció desmantelada tu pasola en poca palabra le falta muchas cosas donde lo encontraron el camino vecinal cuál es el nombre tuyo